Sí, la verdad que muy contentos por el resultado del concurso, así que fue muy motivador para nosotros y estar acá en una escuela que no es de las que visitamos asiduamente y bueno, felices de que nos reciban y felicitarlos por el trabajo que han hecho, que la verdad que fue, como se explicó recién, una tarea hermosa, hermosa que desarrollaron, muy contentos. Bueno, Tommy, la ilustración, la comunicación, Social Lab también con la posibilidad de brindar algo visual, un impacto que haga que ahora todos sepamos que esto se trata de amcesis, ¿algo así sería? Sí, sí, la verdad que cuando vino con la propuesta Rodolfo y toda la amcesis a Social Lab estuvimos más que contentos y predispuestos, obviamente que a mí me gusta dibujar y está bueno desde ese lado y recalco esto, una parte de la parte visual pero cuando tiene el nombre es como que se le da el alma también. Entonces que ellos hayan puesto el alma al personaje, ya termina de cerrarse el ciclo y me parece que eso estaba peor también. Qué bueno. Bueno, diré, concursos, a los chicos les encanta. El desafío de que, bueno, tengan que cumplir con algo que tiene que ver con una institución de la ciudad, entusiasma más. Y bueno, este dinero, que siempre viene bien, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, realmente como escuela nosotros siempre tratamos de ser una escuela abierta a la comunidad, de que los chicos lo que aprendan les sirva para comunicar, les sirva para ir afuera, no quede todo cerradito en la escuela. Esta experiencia de recién donde ellos puedan asumir el desafío de comunicar, son lo que nosotros llamamos experiencias significativas. Vivir el cooperativismo, vivenciarlo, practicarlo, son realmente experiencias de vida muy valiosas para ellos, así que bueno, apuntamos ahí. Y sí, la participación en este concurso les produjo, bueno, este logro, una inmensa alegría. Y el estímulo económico, por supuesto que en las escuelas es siempre súper bienvenido. Nosotros tenemos una cooperadora de papás que trabaja, que organiza eventos para recaudar fondos, pero siempre nos hacen falta elementos, recursos, así que, no, muy agradecidos por el estímulo económico, por el premio también. Bueno, Senio, la cuestión de trabajar el mutualismo, el cooperativismo, entre AMSES y cooperativa es como, que ya asumimos que es así. El tema es trasladarlo a los chicos, ¿cómo lo viven, cómo lo experimentan, entienden, resuelven? Bueno, la verdad es que nosotros venimos trabajando mucho desde hace dos años acá en la escuela. Los chicos, por lo general en cuarto grado, empezamos con más todo lo que es teórico, para que ya en quinto y sexto formen parte de la cooperativa y pongan en práctica todos esos conceptos que venimos trabajando. Pero sí, sí, la verdad que estamos felices de formar parte y acompañar a los chicos y que los conceptos y la teoría de cooperativismo se pueda poner en práctica, no solamente en educación cooperativa, sino en todos los otros espacios. Bien, y también el comportamiento que ellos van teniendo, uno se da cuenta que van teniendo en cuenta esto de trabajar con otros, para otros, el interés, el desinterés, digamos, son semillitas que van quedando en su corazoncito. Exacto, es lo que yo siempre les recalco a los chicos, que tal vez los chicos de sexto se van y no vuelven, pero sí, seguramente tienen sobrinos, familiares, el día de mañana hijos, que van a volver a la escuela. Y qué importante esto de que ellos formaron parte de una cooperativa que hizo, que trabajó para la escuela, para las necesidades de la escuela. Y bueno, eso es lo importante, que se vea. Señor, el entusiasmo de poder trabajar con los chicos, los concursos generalmente entusiasman, pero también hay todo un trabajo que se refleja del aprendizaje transversal, de todas las materias, ¿no? La creatividad, el compañerismo, los talentos que ellos tienen. Sí, realmente, nos entusiasma muchísimo el concurso, si bien hay veces que llegan varios concursos a la escuela, este lo pudimos ver como algo muy real, porque más allá de que hemos ganado y que agradecemos muchísimo eso, ellos estuvieron en contacto con otros chicos de sexto grado, de sexto año, y también que habían participado y les habían comentado cuáles eran sus propuestas, y sobre todo se puso en valor el trabajo en equipo de los chicos, el trabajo esto de proponer distintos nombres, que todos tuvieran la posibilidad de presentar y presentar su justificación, que eso también por ahí es un poquito más difícil, no solamente elegir hacia el azar, sino que justificar por qué era ese nombre, según las bases y condiciones del concurso. Lo que también resaltamos mucho es esto del trabajo en equipo, el trabajo desde el mutualismo, conocer bien el origen de esta palabra y hacerla viva en todas sus experiencias, y también desde lo democrático, porque ellos votaron, si bien había algunos que habían propuesto y no ganaron ese nombre, porque nosotros votamos en el aula, tuvieron en cuenta que es un trabajo entre todos y que todos nos podemos poner de acuerdo. Sí, bueno, acompañar estas experiencias de cómo lo vivieron, ustedes son los principales protagonistas, ¿entendieron la consigna desde el primer momento? ¿Qué tenían que hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O tuvieron que tener un tiempito para darse cuenta, para hablar con Leseño y los compañeros? O sea, tuvimos que, por ejemplo, dialogarlo, primero así, explicando cómo sería el nombre, diendo ideas, por qué tendría que ser corto y así. ¿Sonoro? Sí, sonoro. Que se escuche y que se pueda identificar también de qué se trata. Y que se pueda acordar bien, que se pueda acordar del nombre, que no se olvide, que sea fácil. Bueno, ¿qué nombres habían aparecido? ¿Recién contaban ustedes la experiencia? Porque finalmente quedó uno solo, por votación. Estaba el dúo, el mutu, el cop, el mutuadar, el mutu, amigo, algo así. Amigo y mutu. Amigo y mutu y eso era. Bueno, ustedes saben que esta imagen ahora, el dibujo también lo hicieron ustedes, además del nombre, el dibujo ya venía. El dibujo lo hacía Tommy, el diseñador gráfico. A nosotros no nos presentaron, yo les presenté a los chicos porque no lo conocían, tampoco es bien nuevito. Y bueno, y a partir también de esa imagen tuvimos en cuenta el nombre, ¿sí? Vemos que es una imagen que representa a Amsesis y también, fíjense con la gorrita, parece como que también nos invita o nos representa a nosotros como estudiantes. ¿Sí? Algo más informal, digamos. Y ganó mutu. ¿Y por qué? ¿Y qué significa? ¿Por qué se lo pusieron? El significado del mutualismo y tiene más significado que habíamos puesto en los otros nombres, pero los juntamos porque sea más justo, por decirlo así. Tenía el origen del nombre y cooperación y varias cosas más. Saben que participaron junto a otros colegios de otros lugares, ¿no? Al más fuerte, Despeñadero. Despeñadero. Derrotarán también y de toda la zona. Y participaron muchas escuelas. Es un orgullo porque no es que era entre ustedes poquitos, sino ganaron entre muchos. Sí. ¿Tienen decidido ya qué hacer con el dinero? No, todavía no saben, pero ya se propusieron varias cosas para comprar. Bueno, un juego para el patio, tele, como dijo la directora. Y varias cosas que necesitan en la escuela. No sé, pizarrones nuevos. No sé. ¿Y los juegos para el fútbol? Sí, pelotas, varias cosas. Porque hay cosas que varios faltan. No sé, eso es una de ellas. Gracias por ver el video